En un pantano atascado, un carretero gritaba Llegó a fina, viejo buey, y oyó que del otro lado Una voz le dijo, ¡Ey! ¿Quién demonio es quien me llama en este eterno sufrir? ¿No ven que estoy atascado y de aquí no puedo salir? Que de irse ni que demonios, si los bueyes ya no jalan De este pantano no salgo, por lo menos hasta mañana Ana está bien, muchas gracias, solo esperando el momento Que llegue la comadrona, en unión del tío Pacheco Y contestándole al eco, me he pasado todo el día Vamos a ver, llego al final, si salimos de este hueco Eco, 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 eco